Hola chicas, aquí estoy, les voy a bajar un poquito la imagen, vamos a hacer un pie de queso, ok, estos son los ingredientes, vamos a utilizar una leche evaporada, una leche condensada, vamos a utilizar cuatro huevos, leche evaporada, leche condensada, cuatro huevos, un queso crema, lo debemos de tener un ratito afuera, que no esté helado, a temperatura ambiente, lo sacamos unos 10-15 minutos antes que lo vamos a utilizar y aquí estamos vaciando los 4 huevos, 4 huevos, una evaporada, una condensada, el queso y un chorrito de vainilla, vamos a utilizar dos bases de galletas, yo ya lo tengo así, ya lo compro así, vamos a utilizar una de sabor vainilla, bueno la galleta y el otro va a ser de Oreo, galleta de Oreo, con una medida les va a alcanzar para los dos moldes, con una mezcla, nos vamos a colocar aquí la mezcla, como les digo vamos a utilizar uno de Oreo y uno de galleta regular, ok, vamos a ir vaciando los ingredientes, vamos a utilizar una taza de leche evaporada, cuatro huevos, una leche condensada, una leche condensada, este es un postre muy económico y muy rico, es horneado, este va a ser horneado, vamos a agregar un chorrito de vainilla y el queso, este es el ingrediente principal, el queso, el queso es el ingrediente principal para poder hacer este postre, ok, y entonces lo vamos a licuar, lo vamos a licuar, ok, aquí ya está la mezcla, ya está licuada, y vamos a agregar la mezcla en los moldes, ya tenemos nuestro horno a 350 grados, lo vamos a poner durante, durante una de 50 minutos a una hora, depende del molde de cada quien, perdón, del horno de cada quien, entonces aquí vamos a meter a hornear de 50 minutos a una hora, depende del horno de cada quien, estas tapitas no las botemos, porque estas solamente vamos a quitar el papelito que trae, le vamos a pasar una servilleta húmeda, una servilleta húmeda, y vamos a limpiar para volverlo a utilizar cuando el pie esté listo, esta es la tapa de nuestro pie, para poderlo entregar, no lo, no lo boten, así, ok, entonces ahora lo vamos a meter al horno, este es un, un, un postre muy económico, y esto le sirve para su negocio también, después lo vamos a decorar con un poquito de crema chantilly y fruta, lo vamos a meter al horno y regresamos, hola chicas, pues aquí están los pies, así quedaron, este es el de galleta Oreo y este es el regular, así quedaron los pies, ahora lo que vamos a hacer es colocarle, el chantilly, yo lo decoro de esta manera, así lo vamos a hacer, este es el chantilly de Sam's Club, aquí tengo unas fresitas picadas, vamos a ver, a ver si ahí me miran, yo creo que me miran mejor, y lo que vamos a hacer es ponerle unas, unas fresitas con jalea, aquí al centro, y al de chocolate también, manejo la servilleta porque le seco la, el agüita a las fresas, así, así queda, y en estas, en este chantilly, aquí vamos a poner unas cerecitas, ok, aquí vamos a poner la otra cerecita, así es como decoro yo mis pies de queso, quedan bien doraditos, recuerden que este es de galleta Oreo, no crean que se me quemó, sino que es de galleta Oreo, y esta es la galleta regular, ahora como les mencioné, que no había que tirar las tapitas, porque con estas tapitas, los vamos a entregar, aquí le vamos a poner las tapitas, a los pies, para entregarlos, pues gracias chicas, nuevamente, gracias infinitas, por apoyarme, aquí pueden ver el video de este delicioso pie, para negocio o para uso en la familia, les agradezco infinitamente el apoyo, y no dejen de hacer este postre, porque es bien delicioso, 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 así queda chicas, este es el pie de Oreo, con galleta de Oreo, y galleta regular, ok chicas, bye,